Nuestra verdadera vuelta, y sobre todo con lo que está pasando afuera. Nuestra vuelta a la ciudad de la furia. 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 Nuestra vuelta a la furia. Nuestra vuelta a la furia. Nuestra vuelta a la ciudad de la furia. Nuestra vuelta a la ciudad de la furia. Nuestra vuelta a la ciudad de la furia. En la tierra, tu nombre al lado, es la de la tierra En la zona de la ciudad, por la ciudad de Julián Donde nadie sabe vivir, y yo soy parte de todos Con la luz de sol, se le rinden los alas Solo encuentro en la oscuridad, lo que reúne con la ciudad de Julián Donde nadie sabe vivir, y yo soy parte de todos Con una flecha salvaje, me verás caer Entre uno y los duraces, Buenos Aires se ve, tan susceptible Ese destino de furia, es lo que en sus caras transiste Me deja la sol y al amanecer Entre tus días atrás, entre tus días atrás Sabrá su puta vivir y desaparecer ¡Suscríbete a la tierra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!